Estamos de regreso, volvimos, estamos aquí con vos compartiendo esta siesta después del mediodía, después que terminaste de almorzar o tal vez todavía estés almorzando, te contamos cuáles son los principales deportes, las principales actividades deportivas que se están desarrollando y o que se van a desarrollar. Pero como en todos los programas tenemos invitados, particularmente hoy nos van a visitar dos personas, una tiene que ver con la actividad del polo y la otra con la actividad del padel. Y vamos a comenzar con el polo. Llegamos a jugar varios años juntos en determinadas categorías, en lo que fue juveniles y primera en el rugby, long time years ago, hace mucho tiempo atrás, hoy día es un brillante jugador de polo. Su nombre, aquí está a mi izquierda, Juan Cruz Meave. Juan Cruz, muy pero muy buenas tardes, bienvenido a Clínica Deportiva. ¿Qué tal Juanjo? ¿Cómo te va? Bueno, la brillante eso queda pendiente, eso vamos a conversar. Años atrás me acuerdo cuando yo era joven, flaco y con pelo, corría mucho, tuve la posibilidad de jugar con dos de tus hermanos más grandes, con Fierro y con Juan Martín y uno que otro, en una que otra ocasión también a tu lado en el Taraguí Rugby Club, o ese cuervo que nos une con camiseta negra. Sí, 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 esas son etapas donde nosotros teníamos una participación en el deporte amateur, por supuesto, pero con dedicación de un profesional, porque la cantidad de horas que le dedicábamos, si no era para ayudar al club o para entrenar alguna división inferior, éramos prácticamente profesionales del deporte. Vos sabés que en una nota realizada, uno de los chicos que jugó muchos años al rugby, me dijo algo muy parecido, esto es, se juega como amateur, pero uno entrena como un profesional, la cantidad de horas que uno le dedica al deporte y a su cuerpo, se entrenan realmente como si uno fuera a cobrar a fin de mes, como si fuera un profesional, sin embargo, uno lo practica todavía en la Argentina, como es en realidad un deporte amateur. Así es, básicamente las diferencias entre profesionales y amateur son en las horas de descansos, el amateur en las horas de descanso va a trabajar, estudiar, y el profesional no, se cuida, va a kinesiólogos, recupera sus lesiones, y también el compromiso, el compromiso del profesional es a cambio de un sueldo. Yo juego, me sacrifico y a fin de mes tengo un sueldo. En cambio, el profesional, el compromiso es por amistad. Yo juego, me sacrifico, me esfuerzo por la amistad que tengo con vos y con mis entrenadores o con mi club. Nada más, el resto es todo lo mismo. Y hablando de que es lo mismo, has jugado muchos deportes, si hablamos fuera de aire, de lo que fue el primer sueño de los 90 con un deporte llamado padale, y justamente nuestro invitado siguiente tiene mucho que ver con el padale. Jugaste muchos deportes, pero una vez que dejaste de jugar al rugby, elegiste otro llamado Polo. Antes de que entremos a hablar específicamente de Polo, ¿qué fue para vos o qué es para vos en sí el rugby? El rugby es un estilo de vida, es el lugar donde uno consigue sus amigos, sus mejores recuerdos, la etapa deportiva. Es lo que uno quiere que nuestros hijos sigan por el mismo camino que aprendimos nosotros, el sacrificio de un club donde vos sabés que lo único que te dan es la camiseta, y el color de la camiseta y el amor hacia esa camiseta, no le pidas otra cosa. Eso es lo que yo pretendo para mis hijos hoy en día. Esperemos que no cambie. La Argentina tiene una base de clubes muy fuerte, que no creo que el profesionalismo se sobreimponga. Hoy en día en la Argentina hay un grupo elite, donde son rentados que la Unión Argentina busca en el interior y todo, y tienen un sueldo, si lo quisiera llamar, para que se entrenen. De esa forma se puede competir a nivel internacional. Pero la base de club es envidiada por todo el mundo. En la Argentina no hay en otros lugares esa base de club de chicos que juegan por amor a su camiseta. Entiendo. Eso es lo que indudablemente tenés como sentimiento para lo que es un deporte llamado rugby. Ahora, dentro de esa faceta deportiva que fue muy cambiante en tu vida, apareció el polvo. Una vez que en parte desapareció el rugby, porque una vez que dejaste de jugar, también estuviste cercano al deporte del otro lado de la línea de cal, como entrenador. También te he tenido como jugador de un deporte llamado polo, que se practica en toda la Argentina, que es número uno del mundo, pero que se practica también en corrientes. Hablemos un poquito de polo. Bueno, el polo no hay que subestimarlo, porque es un deporte con mucha historia. El polo lo trajeron los ingleses a la Argentina, fueron los primeros que empezaron a jugar en la Argentina. Y por el estilo de vida de la Argentina, de los campos, de llanuras, del contacto con el caballo, llega a ser hoy en día el número uno por varios años más en el mundo. Cualquier jugador profesional comenta, hay siete u ocho equipos argentinos que son imbatibles en el mundo. Argentina puede armar ocho selecciones y las ocho van a ganar. De ahí para abajo, recién empiezan los otros países, que también tienen caballos de mucho valor, pero no tienen la idiosincrasia. El argentino vive en contacto con el caballo, con el campo, con la naturaleza. Y en todos lados aparece una cancha de polo algo llano y se practica. Es muy fácil y más económico vendría a ser. El polo tiene muchos años. Acá, en la provincia, se jugó en varias canchas. Hubo grupos, tenemos jugadores que son bastante veteranos. Se jugó en la cancha de Carlos Márquez, se jugó en el Jockey Club, en el centro del hipódroma. Habían dos canchas. De eso a mí me tocó ser chico y ser espectador en esa época. Después caímos al Santa Catalina, un lugar espectacular, ideal por el suelo. Para el polo vos necesitás que tenga buen suelo, primero para poder jugar cuando llueve, con poca lluvia se puede jugar porque la tierra es arenosa y absorbe. Y además porque al ser un poquito más blanda, no se rompen tantos caballos. O sea que el lugar que tenemos es envidiable, porque no todos tienen ese suelo que tenemos en Santa Catalina. El polo en sí, comparado con otros deportes, es muy lindo también. Se vive con una adrenalina, se corre a 60 kilómetros por hora. Vos tenés que marcar, jugar, ser de a caballo. No es un talentoso nomás que pueda jugar, sino tenés que montar bien a caballo. Y el polo que se juega en el interior es el que yo anhelo, porque es el más lindo, el que es familiar, que uno hace un viaje al interior con la familia, jugás, te divertís. Y no están en juego esas mezquindades que puede haber entre profesionales que esconden patrones, que no quieren contarte todo por miedo a que vos le saques trabajo en el exterior. Hay cosas que... Y a mayor hándicap más se ve, así que... O sea, ¿ya se mezcla el deporte con el negocio? En las altas esferas, digamos, del deporte. Claro. Ellos pensar que los jugadores profesionales en todo el mundo cobran y ganan fortuna de plata. En la Argentina pierden, pero es lo que ellos quieren. Acá, al Abierto Argentino, vienen a perder plata, pero es el mundial de polo. Ellos, ganando acá, consiguen trabajo en todo el mundo, porque todo el mundo viene, los millonarios de todo el mundo, vienen a mirar el polo argentino, sabiendo la supremacía que tiene. Y entonces ellos, los mejores caballos los tienen acá, gastan lo que tienen que gastar. Si tiene una yegua que está en Australia, le sirve, la mandan traer. Si hay otra en Inglaterra, la hacen traer para jugar el Abierto Argentino de Polo. O sea, que ellos invierten y gastan acá y en el exterior trabajan. Ganan plata, los contratan para jugar. El deporte pasa a ser distinto, porque hay una persona que es el dueño del equipo, que participa del equipo, y entonces, en vez de ser un polo 4 contra 4, es 3 contra 3. Imaginate un 10 de Handicap jugando con un 0 al lado, ni la toca el 0. Vos querés ganar o querés tocarla, dicen. Así de simple. Querés ganar, no la toques. Querés participar, te la doy, jugala, pero no pidas que ganemos. Si querés ganar, no la toques. Ese es el concepto que le dan a los patrones, los profesionales nuestros argentinos, que están por todo el mundo, hacen temporada en Estados Unidos, temporada en Inglaterra, está la Copa de la Reina, la Copa de Oro, después pasan a Doville, Francia, que también se juega alto polo, y de ahí van a Sotogrande, España. Ese es el circuito. Y de ahí vienen a la Argentina a jugar el abierto. El último que ganó la Adolfina, justamente con Adolfito Cambiazo a la cabeza, que le ganó justamente por dos puntos a la Martina. A la Martina. A la Argentina, justamente. Y que lo volvió a catapultar como el mejor jugador del mundo, Adolfo Cambiazo. Y después en una nota comentó que uno de sus amigos, que fue más, tengo entendido también parte del equipo, es el hijo del rey de Dubái, que tiene la plata que se te ocurra, o la plata con la que ni siquiera podemos alcanzar a soñar, él la tiene, digamos, lo que le posibilita, amén del talento natural que tiene, la posibilidad de tener caballos más fuertes, más veloces, y que de ahí se comienza a sacar la diferencia, digamos. Sí, es uno de los patrones de Adolfito. Pensar que él es ídolo mundial, y acá en la Argentina, y allá un poco más le ilustran las botas a los patrones. Imagínate. Acá está casado con una de las modelos más lindas de la Argentina, y allá tienen que, si quieren los jeques árabes, quieren jugar al polo a las 3 de la mañana, y tienen que estar todos con las botas puestas para jugar a las 3 de la mañana. Por un capricho del príncipe. Así es, eso es así. Ahora, el polo es uno de los pocos deportes donde poniendo plata pueden participar. Imagínate vos que vos quieras contratarlo a Federer y jugar doble, es Wimbledon. No podés. No podés. Querés jugar al rugby, querés jugar al mundial, no podés. Sin embargo, el polo sí se puede. En cambio del polo, el patrón pone, los trae a los mejores y juega. Menos en todo el mundo, menos en la Argentina. La Argentina no. La Argentina, para jugar al abierto argentino, o la triple corona, que serían los 3 torneos de alto handicap, que es Harlingham, Tortugas y el abierto argentino, tienen que ser mayores de 6 goles de handicap para poder participar. Perfecto. Dos preguntas con dos respuestas cortitas porque no tenemos que ir a la pausa. ¿Cuántos son los chakers que se juegan, que son, a diferencia del básquet, por ejemplo, que tiene 4 tiempos de 20 minutos, o el fútbol que tiene 2 tiempos de 45? ¿Cuántos son los chakers que tiene el polo? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos caballos, más o menos, es lo que necesita un jugador de polo para poder jugar en ese nivel? Habitualmente son de 6 chakers. ¿6 chakers? Perfecto. ¿Y la duración en minutos de cada uno de ellos? De 7 minutos. ¿De 7 minutos? Neto. De 7 minutos neto. El abierto argentino se juega a 8 chakers. Ah, perfecto. Pero un partido es a 6 chakers. ¿Y con respecto a la cantidad de caballos? La cantidad de caballos, jugadores amateur como nosotros, llevamos 7, 8, para ir rotando los días. No aguantan. Sí, no aguantan. Hacen viajes de 600, 700 kilómetros. También influye. Ahora, un jugador profesional para 8 chakers lleva 14 caballos, por decirte. Más otra lista de 14 que tiene esperando y más otros 14 que están empezando a jugar. Y toda la cría. O sea que caballo le sobre, le sale por las orejas a los profesionales. Impresionante. Lo que no nos sobra a nosotros es tiempo. Pero queríamos tenerte, Juan, que hablemos un toque de rugby. Y lo has participado y de lleno durante muchos años. Has integrado y seleccionado argentino y seleccionado del nordeste. Pero particularmente te quería tener por lo que significa la realidad del polo. En Corrientes y particularmente el argentino. O sea que nuevamente te agradezco tu presencia y seguramente volverá a ser requerida el año que viene. Por lo pronto, muchísimas gracias nuevamente. Una canuda, Juanjo. Muchas gracias a vos. Él es Juan Cruz Meave. Ha sido integrante durante muchos años del seleccionado del nordeste de rugby. Particularmente ahora lo que está haciendo es jugar al polo y lo hace de manera extraordinaria. Ha estado con nosotros aquí en Clínica Deportiva. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es vender. Vendemos y volvemos y enseguida el tercer bloque de Clínica Deportiva.